Podcast La Cien Hola, ¿cómo están? Los invito a que me acompañen en un nuevo episodio de 10 razones. La serie de la que vamos a hablar hoy se trata de un drama criminal sobre una historia que pasó en la vida real. ¿Están listos? Empecemos entonces. 10 razones para ver Damer El primer motivo es la macabra historia que nos cuenta. En ella se relata la vida del llamado Caníbal de Milwaukee, quien asesinó entre 1978 y 1991 a 17 personas. El modus operandi era el siguiente. Primero llevaba a sus víctimas a su departamento, las invitaba a tomar algo y las drogaba. Luego las mataba y las mutilaba. Por último, guardaba sus cuerpos y practicaba canibalismo y necrofilia. El elenco elegido para la serie es la segunda razón. El actor Evan Peters logra una impactante y escalofriante actuación de Jeffrey Dahmer, mientras que a la par lo acompañan de gran manera Richard Jenkins como su papá Lionel Dahmer, Molly Ringwald como su madrastra Sherry Dahmer, Michael Lernd como su abuela Katherine Dahmer, y Nisin Ash como su vecina Glenda Cleveland, quien llamó reiteradas veces a la policía por el mal olor que sentía y los extraños ruidos que escuchaba. El tercer argumento para verla es el requisito que puso Ryan Murphy para participar como director. El experimentado productor guionista aceptó dirigir la serie del asesino serial de Estados Unidos, pero con la condición de que sea desde la perspectiva de las víctimas, para darle importancia a sus historias y respetar su recuerdo. En contraposición, temía que los espectadores empaticen y analicen a un criminal en serie, y ese no era el objetivo. El cuarto motivo para no perdérsela es el enfoque que posee el guión. Si bien el culpable del asesinato de las 17 víctimas fue Jeffrey Dahmer, la policía jugó un rol crucial desoyendo las sospechas y denuncias en su contra. En este sentido, el joven apuntaba mayormente a afrodescendientes, indoamericanos o mulatos, y gracias al sistema racista, discriminador y homofóbico, pudo permanecer impune durante tantos años. Todas características que fueron plasmadas en el guión de la serie. La quinta excusa, sin dudas, es la música de la producción. Los temas musicales son claves para definir climas y acompañar los momentos de la serie, y en esta oportunidad eligieron a los músicos australianos Nick Cave y Warren Ellis para componer las canciones. Entre ellas están End Credits Body Disposal Escape o New Shop Otra razón para tener en cuenta es la cantidad de gente que ya la vio. Puede sonar como un dato más, pero dice mucho sobre ella. Se convirtió en la segunda serie hablada en inglés más vista en Netflix en una semana, con casi 300 millones de horas reproducidas. Tremendo. El motivo número 7 es la duración de la serie. No nos vamos a mentir a nosotros mismos, es algo que miramos antes de empezarla. Y en este caso, esta espeluznante producción cuenta con 10 episodios de 50 minutos promedio por capítulo. La historia narrada de Jeffrey Dahmer obtuvo buenos comentarios de los medios expertos sobre el tema. Para tener una idea, IMDB, que es una importante base de datos de películas y series en internet, le puso 8,2 de 10 puntos. Mientras que en el sitio español Film Affinity, le dieron 7,2 también de un total de 10. Otra excusa para tener en cuenta es la vinculación con la película El Exorcista 3. Esta icónica película de terror está relacionada con quien casi se convierte en la víctima número 18, ya que, spoiler alert, la quiere ver con él antes de querer asesinarlo. Además, el propio Dahmer argumentó que se sentía identificado con las actitudes del protagonista, un asesino serial que le gustaba mutilar partes de los cuerpos al igual que él. Por último, y no menos importante, el lugar que le dan al bar Club 219 se trata de la razón número 10. Allí era donde Jeffrey Dahmer solía ir a conocer a sus víctimas, uno de los primeros bares de la comunidad gay ubicados en el centro de Milwaukee, que luego de que salieran a la luz los crímenes, tuvo que cerrar sus puertas. Listo, terminamos con la recomendación del día. Si la ven, cuéntenme qué les pareció. Si les gustaron estas 10 razones, no dejen de ponerle me gusta y suscribirse. Y si quieren ver otro episodio de 10 razones, búsquenlo en el canal oficial de La 100 en YouTube. Chau amigos, cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima.